Para Galápagos realmente Este es quizás el más importante hallazgo en el último siglo, recordemos que la especie de tortuga de Fernandina se la consideraba extinta hace un poco más de un siglo producto de la actividad volcánica Para primero confirmar la especie a través de estudios genéticos y segundo creemos que tenemos que armar una nueva expedición para regresar al sitio y descartar si existe algún otro individuo de la misma especie Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.